¡Suscríbete al canal! De manera democrática votan por cuáles yo toco en el podcast. La idea es ciertamente tocarlos todos en algún momento, por tanto acá, al contrario de la pregunta de la semana, no hay tema eliminado, sino que normalmente les traigo dos armas o una colección de dúos de armas, dos dúos de armas y un tema emparejado y normalmente si el tema queda en primer lugar, bueno, tocamos el tema, si un dúo de armas queda en primer lugar, tocamos el arma y así sucesivamente. Pues bien, esta semana las miniguías hacen un regreso, porque tuvieron un par de semanas de descanso con el podcast del Consejo de Sabios. Y bueno, regresan la Venato y la Imperator Vándalo como el primer dúo de armas, los Warframes más infravalorados para cerrar la miniguía de los Warframes más y menos infravalorados. Y finalmente, haciendo entrada en esta miniguía, tenemos a la Hespar y la Laetum como el segundo dúo de armas. En esta semana, en tercer lugar, ha vuelto a quedar la Venato y la Imperator Vándalo con un 17% de los votos. En segundo lugar, han quedado la Hespar y la Laetum con un 23% de los votos, bastante pegaditos. Mientras que los Warframes más infravalorados se llevaron la mayoría de los votos, pero sustancialmente menos que en ocasiones anteriores. Normalmente los temas ganan con un 70 o un 80% de los votos, ahora ganan apenas con un 60%. Eso quiere decir que la estamos haciendo media. Pues bien, los Warframes más infravalorados. En este sentido, yo a la hora de compilar una selección de los que yo considero los Warframes más infravalorados en el juego, hoy en día, he tomado en cuenta un factor que normalmente ustedes me dicen, oye Dios, ¿por qué no lo haces? Y esta vez lo voy a hacer. Que es el unir el uso del Warframe normal y el Warframe Prime o su versión Prime y tomar Warframes que tengan uso por debajo del 1%. Sean Warframes que yo considero son muy buenos, pero que ciertamente tengan un uso por debajo del 1%. Repito, entre sus versiones normales y Prime, ambas versiones combinadas. En esa dirección, les traigo un total de 7 Warframes o 7 Warframes más infravalorados en estos momentos. Y les reitero que las estadísticas que yo he tomado en cuenta para compilar esta selección, extrapolar esta información, son estadísticas reales proveídas por Digital Extremes y que comprenden el uso de los Warframes luego de alcanzado el nivel o el rango 30. O sea, el uso del Warframe luego de obtenida toda la maestría. Por tanto, en esa dirección, arrancamos con el menos infravalorado entre los más infravalorados y el único que rompe la regla de más del 1% pero lo decidí incluir porque para mí realmente es un crimen que veo un uso tan bajo y esa es Equinox. Con apenas un 1.09% reitero, entre la versión normal y la versión Prime. Esto es un crimen, honestamente. Equinox es una excelente Warframe. Es una de las Warframes más completas, más polivalentes, tiene builds para todo tipo de necesidades. Builds de control, tiene builds de defensa, tiene builds de daño, tiene builds nucleares que es para volar habitaciones enteras. En fin, es una Warframe extremadamente polivalente. Lo que pasa es que necesita configuraciones de mods independientes para alcanzar cada uno de esos estados. Pero desde el punto de vista del modeo, es una de las Warframes que más variedad ofrece. No solamente eso, tiene una galería de aumentos súper interesantes y que apenas la usen 1.09% de los jugadores, incluso con versión Prime. Es un crimen porque esta es una Warframe muy, 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 muy buena. Y como ahora tiene una versión Prime, no es tan difícil de familiar porque podríamos decir, bueno, la versión normal. Pero la versión Prime ahora está disponible y es mucho, mucho más fácil de obtener. En el sexto puesto en esta selección de los Warframes más infravalorados del 2022, tenemos a Zephyr, usada apenas por un 0.96% de los jugadores. Si les soy sincero, para mí, Zephyr es una de las mejores Warframes de mundos abiertos que hay en el juego hoy por hoy. Su pasiva es increíble, sus builds son súper diferentes, no la vamos a modear como ningún otro Warframe en el juego. Lleva una mentalidad de modeo completamente diferente, es súper divertida y súper poderosa. Tiene una de las mejores habilidades defensivas del juego, turbulencia. Y además de eso, tiene una de las mejores pasivas del juego que incrementa la oportunidad crítica de las armas que empleemos. En general, Zephyr hoy por hoy, sobre todo luego de su remasterización, es un excelente, excelente Warframe. Y sin contar que es súper fácil porque no tienes ni que farmear la versión Prime para poder hacerte con una Zephyr bien, bien competente porque puedes irte al Dojo y fabricarte la versión normal que está disponible en cualquier Dojo. Puedes comprarte las partes en el Dojo y luego fabricártela, en fin, es una Warframe muy fácil de obtener en general. Y muy, 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 muy buena. Con el advenimiento de Duviri, que será un mundo abierto. Zephyr pienso que es una opción a considerar porque, repito, tiene la movilidad en esos mundos abiertos ideal. Tiene esa movilidad ideal, su pasiva y su forma de modear. La manera en la cual buildíamos, modeamos a Zephyr es muy diferente. Y usa esas builds donde estamos orbitando en el aire todo el tiempo. Y encima de eso tiene esa turbulencia, que su único punto de build son ataques a melee o explosiones donde en el aire no vamos a sufrir porque, evidentemente, no tenemos nada que pueda colisionar con nosotros y, evidentemente, bueno, dañarnos. Por eso, esta es una Warframe que les imploro reconsideren su uso porque pienso que cuando salga el nuevo mundo abierto va a ser particularmente útil en ese entorno. En quinto lugar, dentro de estos Warframes más infravalorados, encontramos a uno que para mí fue una legítima sorpresa. Y acá hay un par que para mí son sorpresa. Este es uno de ellos y es Oberon, usado por un 0.89% de los jugadores, sumando versión normal y versión prime. Otro crimen de lesa humanidad porque, ciertamente, Oberon es un excelente Warframe. Es uno de los pocos Warframes que combina muy bien el arquetipo del Warframe de apoyo con un Warframe capaz de tanquear muy, muy, muy bien. Comparte ese arquetipo con Trinity. Es uno de los pocos que, ciertamente, comparten ese arquetipo. Sin contar de que Oberon tiene uno de los aumentos más rotos que hay en el juego y es el aumento para su primera habilidad, lo cual le permite dar daño a radiación a lo que sea que esté en el rango de la habilidad y es un daño bastante, una cantidad de daño a radiación bastante asquerosa. Transforma cualquier arma en el juego en una viable contra idolones para aquellos interesados en, bueno, cazar. Ahora que el nuevo enfoque salió y como que hay un poquitín más de interés en explorar esas nuevas escuelas, pues cazar idolones sigue siendo la mejor manera para farmear enfoque. Y Oberon es un muy buen cazador de idolones que, además, tiene doble función porque no solamente permite bufear tus armas de maneras asquerosas sino, además de eso, también permite defender los señuelos, los trastos que tenemos que defender en la pelea contra los idolones porque su tercera habilidad permite que constantemente se salen al tiempo que lo hace para todo el equipo. Oberon es un warframe ultra completo que, ciertamente, deben considerar si van a cazar idolones, deben considerar, sin contar de que funciona muy bien en misiones normales, es básicamente una WISP sin sus cualidades porque tiene esa misma aproximación, se regenera o regenera su salud muy rápido por lo tanto es muy difícil de tumbar y además eso tiene un bufo al daño que es fenomenal. Cuarto en esta selección, otra de las sorpresas que honestamente no me esperaba y ese es Cevagoth con un 0.82% de uso. Si bien Cevagoth salió el año pasado, salió con la llamada de la Tempestary que fue una actualización que salió principios mediados, entre principios y mediados del año pasado. Este es un warframe excelente. No por gusto todo el mundo dice que la mejor habilidad de Gelmito es Penumbra que es la habilidad que Cevagoth ofrece a Gelmito pero más allá de eso, en un principio yo estaba súper asustado porque decía oye, como que este warframe es extremadamente poderoso, no es que ahora Cevagoth sea un super tanque ni mucho menos, pero es un warframe muy 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 poderoso. Si bien es cierto que para realizar su potencial máximo tienes que invertir una auténtica tonelada métrica de formas en él porque, bueno, no solamente es Cevagoth sino su sombra la que requiere formas y las garras también llevan formas, pero también es cierto que lo que obtienes a cambio es un warframe que es prácticamente indestructible, una de las mejores pasivas del juego, combinadas con una de las mejores habilidades de control del juego y un daño absolutamente bestial, tiene dos formas, en fin, es un warframe súper 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 interesante, muy 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 bueno, que la razón por la cual se ubica tan bajo en la lista de uso de los jugadores se debe nada más y nada menos que a las tormentas de vacío, yo entiendo el porqué Cevagoth no es más usado, pero aún así me sigue sorprendiendo porque es un excelente, excelente warframe, es una lástima que tan poca gente lo use. Entrando al podio en el top 3 de los warframes más infravalorados de este año en el juego, encontramos a Nyx apenas usada por un 0.57% entre su versión normal y su versión prime, noten el bajón que ha dado de un 0.8, 0.9 o 1.0 a 0.5, el bajón ha sido fundamental y los tres menos usados tienen esa diferencia estadística marcadamente grande, pues Nyx es muy buena, de hecho Nyx es excelente, si bien no es convencionalmente la mejor warframe del juego ni mucho menos, Nyx es una excelente warframe, puede debilitar a los enemigos lo cual ahora es mucho, mucho, mucho más útil que antes, encima de eso, Nyx tiene caos, una habilidad que no es de control absoluto, pero que si somos capaces de combinar con absorción, podemos crear ahí un dúo interesante de habilidades, igualmente tiene el control mental que puede crearte una torreta de daño bastante significativa, honestamente, o sea que es una warframe que no es ahora que sea extremadamente potente ni mucho menos, pero es una warframe muy, muy, muy buena, que tiene un poco de todo, tiene muy buenas herramientas y que es muy poco usada, honestamente, muy, muy poco usada, lo cual es una lástima porque es muy, muy, muy buena, en segundo lugar, la otra sorpresa que honestamente no vi venir, porque tenemos a Baruch, apenas usado por un 0.56% de los jugadores, si bien Baruch no tiene versión Prime, es un crimen que lo usa tan poca gente porque Baruch es sin dudas uno de los warframes más poderosos de todo el juego, es un super tanque, derribarlo es prácticamente imposible porque es capaz de acumular instancias de reducción de más del 90% de producción al daño, encima de eso posee una de las habilidades exaltadas más asquerosamente potentes de todo el juego, además de eso posee habilidad de control en arrullar que puede ser devastadora a las manos adecuadas, en fin, Baruch tiene de todo un poco, tiene daño, tiene tanqueo, tiene control, tiene de todo un poco, claro que está escondido detrás de Vox Solaris, lo cual puede ser un poco problemático, pero no para que lo use el 0.56% de la población de los jugadores, este es un warframe extremadamente potente, repito, extremadamente potente y no entiendo el porqué lo usa tan poca gente, y en primer lugar, un warframe que para mí es el más infravalorado de todo el juego, y ese es Grendel, usado apenas por un 0.49% 2, que se dice Grendel, Grendel puede ser un warframe capaz de destruir lo que sea, mientras le quepa en la barriga y haya un lugar en el cual pueda soltarlo, o sea haya cielo abierto o haya un abismo donde podamos lanzar los enemigos, sin importar lo que sea que quepa en la barriga, muere instantáneamente, además de eso tanquea como un animal, porque es muy muy difícil de tumbar y es el mejor warframe del juego para explotar el tema del shield gating, porque tiene un escudo muy muy pequeñito que podemos regenerar de manera instantánea, Grendel es fenomenal, honestamente, y si no se dan cuenta de porqué Grendel es fenomenal y piensan, ah el gordo, no, no más ahí, déjalo para los memes, honestamente les ofrezco mis condolencias, porque este es uno de los mejores warframes que hay en el juego, puede destrozar lo que sea si sabes lo que haces, y encima de eso tanquea como una bestia, es muy parecido a Baruch, menos el control, pero es que tiene el potencial de eliminar lo que sean, sin importar el nivel, y que la gente le pase por encima, es honestamente un crimen, así que esta es mi selección de los warframes más infravalorados, tomando en cuenta tanto el uso de los normales como de los prime, combinados en uno solo, en séptimo lugar, Equinox, Sexto Zephyr, Quinto Oberon, Cuarto Sevagoth, Tercero Nyx, Segundo Baruch, y el warframe más infravalorado es Grendel, así que acá lo tienen, una selección, pienso yo, bastante interesante, de warframes que merecen más uso, honestamente, merecen bastante más uso. Muchísimas gracias por haberme acompañado, si les gustó el video, o lo encontraron interesante, por favor, consideren darle me gusta, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho para más cosas en el futuro, síganme en Twitter para que estén al tanto de lo que sucede, y si lo desean, también pueden apoyarme en Patreon, ello les dará acceso a la versión integrada del Duzcast, entre otras cosas. Donde quiera que estén, que pasen un excelente día, y nos vemos a la próxima. Se cuidan todos, chau chau.